Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella y como pudieron ver, hoy vamos a estar haciendo la reseña de los nuevos productos de la marca de Colourpop que como ven está bastante colorida, el fondo también lo dice todo, así que vamos a comenzar con este video tutorial reseña. Chicas, para hablarles un poquito de esta marca de Colourpop, esta es una de las marcas más vendidas creo que online porque en realidad tiene muy buena pigmentación. Yo no he probado muchos de sus productos, pero sí he visto bastante así que hoy vamos a darle como que otra probadita, ya que lo que he probado es muy muy mínimo. Lo primero que tenemos aquí es la paleta, este es el diseño, bastante primaveral como pueden ver con rosas, florecitas y una chica en el fondo. Parece que vienen de moda los tonos naranja, vamos a comenzar como por la primera hilera de swatches en la primera hay un tono bastante mate que sirve para sellar, luego tenemos un tono más que todo escarchadito para dar iluminación, para aplicarlo en lo que sería la cuenca del ojo luego sigue otro bastante brillante, luego sigue un tono naranja, la verdad bastante lindo luego vamos con la siguiente hilera, tenemos una que es totalmente de brillos o glitter luego tenemos un naranja bastante intenso y luego sigue otra sombra que también es escarchada aquí es donde no me empieza a convencer porque ya como que entre la primera fila y la segunda hay muchos tonos naranjas, en la tercera línea de sombras volvemos otra vez a ver un tono naranja ni se parece mucho al segundo, luego tenemos una sombra metalizada y luego continuamos con dos sombras para dar profundidad en marrón y vino tinto. No sé qué ustedes opinen de esta paleta pero siento que hay demasiados naranjas, quizás pudieron haber jugado con tonos más amarillito o más clarito porque lo que son este tono, este y este son muy muy parecidos pero vamos a ver qué tal se aplica en el ojo y se difumina el primer color que voy a estar utilizando va a ser este tono más amarillito y como pueden ver no tiene espejo así que ya prácticamente iba a agarrar esta paleta para maquillarme pero no, voy a tener que utilizar otra a mí me... ¡oh! ya, desastre ¿seguimos? sí, ok a mí me encanta que una paleta tenga espejo porque se hace como mucho más fácil puedes ir viendo qué colores te podrán quedar bien pero bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta estoy aplicando este tono con una brochita grandecita y sí, o sea, ya ahí se puede ver un poquito el pigmento amarilloso, naranjoso voy a agarrar un poquito más y lo voy a empezar a aplicar en la cuenca de mi ojo en forma de parabrisas para empezar a trabajar lo que serán los tonos naranjas esta ya es la tercera capa que selecciono de este color y se ve bastante bien, o sea, sí queda marcadito el color lo voy a difuminar un poco en esta área porque sí siento que se está afincando más el tono allí vamos a extenderlo por toda la cuenca vuelvo otra vez entonces con la paleta y voy a aplicar este naranja que es un poco más claro que los otros dos para continuar haciendo el degradé y este tono sí lo voy a centrar justamente en esta área ahora con mi brochita anterior lo voy a unir con el primer tono este tono, chicas, se está aplicando bastante, bastante bien ¿ustedes qué opinan? creo que los otros dos tonos naranjas son los que le van a dar la potencia a mi mirada así que aquí lo que estoy haciendo es como un degradé de sombras para poder introducir entonces los naranjas mucho más vibrantes ahora sí voy a aplicar este naranja que siento que es más pigmentado que este que está aquí y aquí ustedes lo pueden ver este es el de la línea número 2 y este es el de la línea de abajo con esta brochita chiquitita para tener control sobre el tono lo voy a aplicar justamente en mi cuenca mucho mucho mejor vuelvo con la brochita grandecita y termino de incluirlo con los tonos anteriores a diferencia de los otros este sí me boto un poquito de polvo no me molesta solo que tienen que tener un poco de cuidado se lo retiran así y listo voy a subir más este tono naranja para empezar a jugar con lo que será el párpado de mi ojo ahora lo que voy a hacer no voy a dejar la paleta de un lado sino que voy a incluir otros productos que también vinieron en esta colección y es utilizar estas sombritas que son en gel como les comenté en vídeos anteriores ahora todo lo que es en gel se va a poner de moda porque viene el verano y queremos cosas más refrescantes o esa más bien va a ser la temática de muchas de las marcas estos son varias tonalidades que vienen vinieron seis de los cuales viene un moradito otro un moradito pero tirando más a los azules también tenemos un tono mucho más rojizo luego tenemos como un color cobre y también tenemos un color dorado cada una de estas sombritas chicas yo las recomiendo aplicar con una brocha sintética y luego si quieres la puedes difuminar o hasta con los propios deditos se van a ver súper súper bien lo que voy a hacer es tratar de unir y mezclar porque evidentemente estos tipos de producto sí se pueden utilizar por sí solo pero nada más como que aplicando ese color en el párpado y listo no es como que pueden crear tonos de transición para empezar a trabajar con ellas así que por eso las voy a mezclar con la paleta que es de la misma colección y los tonos deberían de combinar o de fusionarse perfectamente bien chicas trabajar con estos tipos de producto quizás puede ser un poco desastroso así que tengan mucho cuidado porque ya me ha pasado varias veces se lo digo por experiencia propia a mí me... ya desastre lo que voy a hacer es seleccionar un poquito de este tono que está súper súper lindo y lo voy a estar aplicando aquí justamente en esta área lo bueno de esto es que no tienes que como que marcar la cuenca porque automáticamente con una brochita lo puedes hacer sin ningún problema yo en realidad no quiero la cuenca marcada así que vamos a tratar ahorita de mezclarlo lo que hice fue llevar este tono al centro lo voy a tratar de unir con el naranja o por lo menos que no se vea una línea tan marcada ok ahora lo que voy a hacer es dar profundidad en esta área en la parte externa porque sé que luego me va a ser muy difícil tratar de oscurecer esa área si tengo este gel o pigmento aplicado por eso me voy de nuevo con la paleta y voy a estar agregando este tono justamente en la parte externa y así probamos la mayor cantidad de sombras posibles de esta paletica pensaba que este tono bueno ahí creo que ya mejor pero si bota pigmento pensaba que iba a ser un tono mucho más pigmentado más vino tinto pero en realidad se aplica bastante bastante sutil para serles sincera es como para crear looks más que todo de día porque ya esta sería la cuarta capita que me aplico de este vino tinto y por más que hago crear y crear capas no siento que queda súper súper oscuro así que siento que es un color vino tinto pero más que todo para el diario ya esto es lo máximo que pude profundizar como ven este color también bota bastante sombrita voy a aplicar un segundo color me voy a ir por este rosita que tiene pigmentos que se parecen mucho a este pero también tirando más a naranjita para así hacer un degradé justamente aquí en el centro así nos aseguramos también de dar luz a esta área y poco a poco lo van a ir integrando con el color anterior no sé por qué pero este tono rosado se está como desconchando no sé si pueden ver cómo caen ahí los pedazos cuando ya se seca así que este color en lo particular no me está gustando cómo se está secando porque ya cuando se seca si vuelves a pasar el pincel como que se te cae a pedazos y me da miedo que cuando se me llegue a secar en el párpado del ojo me queden estas líneas marcadas de tanto abrir y cerrar así que al final del video veremos si en realidad se mantienen así intactas estas sombritas gel aquí con el dedito lo voy a mezclar y lo voy como a prensar a dar toquecitos en el párpado para ver si eso ayuda y por último voy a aplicar este tono más ocre más oscurito en la parte externa y terminarlo de unir con el vino tinto ya que terminé entonces de trabajar con lo que serían las sombritas en gel vuelvo de nuevo con la paleta y voy a estar aplicando un toquecito de estos en todo el centro para terminar de agregar luz para utilizar más sombritas de esta paleta esto no es un producto que se aplica directamente con una brocha sino que con el dedito lo agarras y empiezas a dar toquecitos donde quieres agregarlo será la mejor forma de hacerlo y que se vea mucho mejor me gusta como brilla no aporto tanto brillo porque ya las sombritas son bastante escarchadas quizás en la noche o bajándole un poco más la luz a los reflectores se puede ver algo que no me está gustando es que sí creo que ustedes pueden ver esto o son ideas mías pueden ver como en esta área justamente aquí se me están formando o se me están viendo las líneas del párpado y eso a mí usualmente no se me forma porque yo lo cubro con sombras o cualquier otra cosa se puede ver como si se estuviese cuarteando ¿ustedes qué opinan? ¿será que estoy un poco mal? o si es verdad lo que yo estoy viendo con mis propios ojos ok chicas voy de nuevo con los tonos naranjitas y son los que voy a estar aplicando en la parte externa y dando profundidad con el vino tinto lo selecciono con la brochita chiquitita para tener la precisión que deseo ahora selecciono el vino tinto y termino de dar profundidad justamente aquí sé que esto no es necesario pero vamos a hacerlo para terminar de concluir con esta paleta y es aplicar un poquito de brillo como si no me hiciera falta más brillo en este tono y lo voy a aplicar con mi dedito chiquito en el lagrimal como les dije esto es totalmente innecesario pero vamos a probar la mayor cantidad de sombras posibles sí chicas no es una sombra sino que es un pigmento o un producto creado solo para proporcionar luz voy a quitar aquí un poquito el exceso y ahora esto mismo lo voy a aplicar justamente aquí debajo del huesito así entonces se terminaría de ver mi ojo chicas voy a pasar a hacer el mismo procedimiento del otro lado ponerme pestañas postizas y ya vuelvo con ustedes ahora voy a pasar con este super kit de rubores yo creo que ahora más nunca me van a hacer faltas rubores gracias a Dios tenemos aquí rubores chicas como pueden ver tirando más a rosita tenemos como una pequeña sección también tenemos rubores más naranjosos como lo son estos estos que están aquí y luego tenemos rubores más oscuros para pieles mucho más oscuritas que son más que todo tirando a vinotintos así que esto es una gran variedad dependiendo para tu tipo de piel lo que sí puedo ver es que muchos son tirando a naranjita más que todo para el verano o mejor dicho no son tonos para el invierno ya que son tonos bastante cálidos así que eso me gusta bastante aquí los tengo todos voy a seleccionar los que yo siento que irían mejor con mi color no voy a aplicar tonos tan naranjosos porque ya sería como que demasiado naranja en mi look y en mi fondo así que me voy a ir más por estos tipos de rosado lo que sí quiero hacer es como un pequeño wow esto es como talco con gel o sea esto esto miren 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 ustedes lo pueden hundir es como tipo plastilina ay que rico se están utilizando muchos los productos chicas que son en gel que son como refrescantes y evidentemente son productos que satisfacen mucho más el rostro se hace más ameno llevarlo en la piel cuando está haciendo demasiado calor así que eso me gusta bastante voy a tratar de aplicarlo con esta brochita justamente aquí en mis mejillitas pero no evidentemente esto esto va a ser mejor ya va tengo las manos sucias esto va a ser mucho mejor aplicarlo con los deditos así a toquecito y luego si nos excedemos entonces pasamos con una brochita o una esponjita a quitar el exceso pero ahí creo que se puede ver creo que este está muy claro para mí así que voy a probar otro más oscurito pero en realidad sí pensé que fuese a hacer o sea esto parece polvo en ningún momento pensé que esto fuese así como como plastilina como gelatina no sé me provoca jugar con ellos en vez de aplicármelo este sí está mucho más oscuro ok lo voy a aplicar aquí y ahora lo que voy a hacer es difuminarlo es bastante fácil de difuminar pensé que se me iba a complicar un poquito más pero no miren se difuminó bastante bastante bien me recuerda como a mi abuelita que anteriormente utilizaban lo que eran labiales y se lo aplicaban de esta forma aunque ella lo sigue haciendo de esta forma y me recuerda bastante a esa época cuando la veía maquillarse y así es como quedarían entonces nuestras mejillitas lo que me gusta es que queda bastante sutil porque al aplicarse y difuminarse de esta forma se mezcla muy bien con lo que es tu piel y parece que es un sonrojado bastante bastante natural estos productos son perfectos para el verano ya que así te vas a asegurar de que te duren bastante tiempo porque para que esto se caiga te tienes que hasta bañar voy a aplicar un poquito de iluminador para pasar a probar los labiales que trae esta colección ahora lo que voy a pasar a hacer es probar uno de esos labiales no los quiero utilizar todos aunque me vinieron seis de ellos tonos bastante naranjitas vino tintos también tenemos tonos un poco más neutro no los quiero aplicar todos en mis labios porque quiero guardar varios de ellos así como los rubores para hacer un sorteo próximamente ustedes qué opinan todo va a depender de ustedes si quieren que hagamos un sorteo próximamente o no el color que voy a estar utilizando se llama Tia Time y lo que quiero probar es qué tan buena cobertura tiene si es mate aunque lo primero que les puedo decir es que es un labial de bala común y corriente es muy muy fácil de deslizar en los labios no es un labial mate pero miren la pigmentación nada más esto fue con una o dos aplicaciones se me hizo tan pero tan fácil de aplicar este labial que es como que si estuviese aplicando uno líquido se deslizó súper bien tuvo muy buena cobertura no te deja desastre total continuamos no te deja los labios para nada para nada reseco me gusta bastante me gusta para lo que es el uso diario pero evidentemente si se transfiere así que en eso tienen que tener un poco de cuidado pero bueno mis chicas esta sería mi reseña creo que sería mi primera reseña utilizando productos de la marca de color pop ustedes comentenme abajito qué tal se aplicó se difuminó qué tal se proyecta en cámara les gustaría adquirirlos o no una de las cosas que me llamó mucho la atención fueron estas sombras tipo gel que evidentemente como les mencioné se va a estar mostrando mucho para lo que es el verano me gusta la pigmentación pero sí creo que se debe trabajar con mucho mucho cuidado porque al aplicar demasiado se puede ver como cuarteado en vez de brilloso y eso no se va a ver nada nada bien creo que es un producto que se puede aplicar por sí solo nada más aplicarte un poquito de ese brillito le va a dar como que luz a tu mirada el rubor fue algo que me impresionó y me gustó bastante porque se mezcló perfectamente bien no parece que fuese un polvo sino que fuesen tus cachetes así normalmente sonrojados y el labial bueno ya saben lo que opino sobre ellos así que muchísimas gracias por verme por creer en mi palabra que para mí eso es súper súper importante y nos vemos en un próximo video un beso grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y chao chao chicas 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 chicas